Bienvenidos a Saber Salvaje. En este episodio especial, exploraremos el emocionante mundo de El Rey León y compararemos a los cautivadores personajes de la película con sus contrapartes en la vida real. A través de esta fascinante aventura, descubriremos cómo la magia de Disney se encuentra con la asombrosa biodiversidad de la sabana africana. Prepárense para sumergirse en la majestuosidad de la naturaleza africana. Mufasa, león adulto. Mufasa es el rey de la sabana en El Rey León, un líder sabio y valiente que puede pesar hasta 250 kilogramos y medir más de 1,2 metros. De altura. Los leones adultos como Mufasa son carnívoros que cazan presas grandes como cebras y nus. Viven en las llanuras abiertas y bosques de África, formando manadas sociales conocidas como orgullos. Su rugido puede escucharse a varios kilómetros de distancia, comunicando su autoridad y dominio en la región. Sarabi es la madre de Simba y una líder fuerte en la manada. Puede pesar alrededor de 140 kilogramos y medir hasta un metro de altura. Las leonas adultas, como Sarabi, son las cazadoras principales y trabajan en equipo para cazar presas, como Antílopes y Nus. Su hábitat natural incluye la sabana africana, donde se adaptan a una variedad de condiciones climáticas. Sarabi también desempeña un papel crucial en la estructura social de la manada, asegurando la supervivencia y el bienestar de todos sus miembros. Simba y Nala León y Leona cachorros Simba y Nala son cachorros curiosos y juguetones en la película. Los cachorros de león pasan la mayor parte del tiempo jugando y aprendiendo habilidades de caza de los adultos. Son vulnerables a depredadores como hienas y leopardos hasta que alcanzan la madurez, generalmente alrededor de los dos años de edad. Durante esta etapa de crecimiento, los cachorros son protegidos y enseñados por los miembros mayores de la manada, preparándolos para sus roles futuros en la sociedad leonina. Rafiki Mandril Rafiki es un mandril sabio y místico en el Rey León, conocido por su conexión con el Círculo de la Vida. Los mandriles son primates sociales que viven en grupos grandes y complejos en la selva africana. Se alimentan principalmente de frutas, hojas, semillas e insectos, y pueden vivir hasta 30 años en la naturaleza. Además de su papel espiritual en la película, Rafiki representa la sabiduría ancestral y la conexión con la naturaleza que caracteriza a muchas culturas africanas. Timón Suricata Timón es un suricata divertido y parlanchín que se convierte en amigo de Simba. Los suricatas viven en grupos familiares llamados clanes y se alimentan principalmente de insectos, como escarabajos y termitas. Tienen la capacidad de cerrar sus ojos y oídos cuando escarban en busca de alimentos para protegerse de la arena y los insectos. A pesar de su tamaño pequeño, los suricatas son valientes y defienden ferozmente su territorio de intrusos y depredadores. Pumba Jabalí verrugoso Pumba es un jabalí verrugoso amigable que acompaña a Timón en sus aventuras. Los jabalí verrugosos son omnívoros y se alimentan de una amplia variedad de alimentos, incluyendo raíces, tubérculos e insectos. Son conocidos como los limpiadores del bosque, ya que ayudan a controlar la población de insectos y a despejar el suelo al remover hojas y escombros. A pesar de su apariencia robusta, los jabalíes verrugosos son ágiles y pueden correr a velocidades sorprendentes para escapar de los depredadores. Zazu Tocopiquirrojo Zazu es un tocopiquirrojo leal y diligente que sirve como asistente de Mufasa. Los tocopiquirrojos son aves con un pico distintivo y una llamativa cresta en la cabeza. Se alimentan principalmente de insectos, frutas y semillas, y son conocidos por su comportamiento territorial y su capacidad para imitar una amplia variedad de sonidos. Además de actuar como mensajero de Mufasa, Zazu desempeña un papel importante en el ecosistema al controlar las poblaciones de insectos y dispersarlas. Semillas de plantas Escae León cara cortada avistado en Kenia Escae es el malvado y astuto hermano de Mufasa en el Rey León. Los leones con cicatrices, como el león cara cortada avistado en Kenia, son ejemplos de la dura realidad de la vida salvaje. Las luchas por el territorio y el poder son comunes entre los leones, y las cicatrices pueden ser el resultado de enfrentamientos violentos con otros leones o animales rivales. Escae representa la oscuridad y la traición en la película, reflejando los desafíos y las amenazas que enfrentan los leones en su entorno natural. Senzi, Banzai y Ed Hienas Senzi, Banzai y Ed son las hienas secuaces de Escae en la película. Las hienas son depredadores sociales que cazan en grupos y se alimentan de una amplia variedad de presas, incluyendo ñus y cebras. Son cazadores formidables y juegan un papel vital en el ecosistema africano, trabajando juntas para derribar presas grandes y proteger su territorio. Aunque a menudo se las considera carroñeras, las hienas son excelentes cazadoras y pueden perseguir a sus presas durante largas distancias antes de atraparlas. Y así concluye nuestro viaje por el mundo de El Rey León y sus inspiraciones en la vida real. Esperamos que hayan disfrutado de este emocionante recorrido por la sabana africana y que hayan aprendido más sobre estos fascinantes animales. No olviden dar like, suscribirse a Saber Salvaje y activar la campana de notificaciones para no perderos las próximas aventuras en La naturaleza y seguir disfrutando de nuestro contenido educativo. ¡Hasta la próxima!